A simple vista es que después de la denuncia que lo dije una semana antes que lo tienen en todos los archivos en el cual dije con claridad que no existe forma de que reconsiderárselo que no sea ridícula porque tiene una presentación endeble 100% sin ninguna formación y creo que al decir endeble uno es generoso porque cuanto más lo revisa, más se da cuenta que no tiene asidero de ninguna característica. Puedo terminar, no hay ningún asidero de ninguna característica, en ese es el barco donde nosotros tenemos que ser cuidadosos y ser contundentes con cada una de nuestras expresiones. ¿Van a aparecer más escuchas cree usted y que puedan de alguna manera afirmar esto que usted dice que es endeble o no? Cuando usted presenta una denuncia, la denuncia tiene dos ejes centrales, una la acusación propiamente dicha, la otra la producción de la prueba, la producción de las pruebas en las escuchas son todas endebles porque lo que dice son cosas que dicen que dijeron terceros, que son improbables, que son difíciles de demostrar, que no se puede juzgar de ninguna manera. ¿Está preocupada u ocupada la Presidenta en revisar las estructuras de los servicios de inteligencia? Ya por lo pronto ocupada había estado a fines de año que había desplazado a todos los que desplazó, no necesito que se lo explique, se explica solo eso. Y además la parte de la ocupación que usted pregunta, seguramente ha ocupado adaptado porque ha adaptado dos cartas donde le explica a la sociedad todo lo que tiene a la mano y por las redes sociales para que no quede en duda de que es ella la que lo está escribiendo, más gráfico imposible. Es que yo he trabajado mucho con el fiscal Nisman, yo sé que era un hombre formado y con expertise en el derecho, no puede haber escrito esa burrada, no puede haberla escrito, con lo cual totalmente claro que no tiene nada que ver con eso, hay alrededor de alguien con intereses de otra característica que le interesó en algún momento que vuelva... ¿De qué sospecha? No, no tengo por qué sospecharlo.